Hola, soy Lorri, aquí estoy con F1 2021 y el Lorri Racing Team, bueno, indicador de que tenemos componentes desgastados de cara al Gran Premio de México, pero bueno, como penalizamos en el anterior para cagar las piezas, pues eso, no tenemos problema, espero. Bueno, fallo mecánico que tuvimos, tuvimos que abandonar ese último Gran Premio, por ejemplo, unos componentes, a lo mejor se nos ha fastidado un componente de los que teníamos, bueno, ahora vamos a ver, solo tenemos dos días de cara a este Gran Premio de México, vamos a ver que hacemos, tenemos aquí para el segundo piloto, esto nos da al piloto, esto, grupo motor, o sea, hay que gastar, podría decir que debería que gastar, o esto solo un día, perdemos un día, yo diría que, ya el segundo piloto lo hemos hecho bastante, gastar para prestigio o para grupo motor, la moral del grupo motor, todas las morales están normal, el grupo motor no es de lo que vamos a hacer, vamos a ampliar por los puntos en adaptar las piezas, así que vamos a hacer prestigio, ya está, bueno, vamos a ver el tema aquí, tenemos tres millones, y hay que empezar a ver que podemos hacer, bueno, antes de esto, vamos a ir al I más D, vale, estamos ahí, en la zona media ya prácticamente, un poquito por detrás de ellos, pero ahora ya centraos en, pues, adaptar estas piezas, ¿no? tenemos 1.600, 1.700 puntos prácticamente, vamos a ir protegiendo lo que nos dicen, estructura del monocasco, 500 puntos, que gastamos en este, aquí nos dicen también estos flaps, 300 puntos, adaptada, otros flaps, nada, tenemos adaptada, esto lo bueno es que no hay que esperar tiempo, lo que pasa que no estamos evolucionando el coche, o sea, estamos invirtiendo para la temporada que viene, en teoría, como vemos hay mucha diferencia, ¿no?, entre nosotros aquí, por ejemplo, este departamento y equipos como Alpino o Fatauri, pero bueno, entiendo que si ellos han evolucionado mucho y no, pero están protegiendo esas piezas, pues tendrán un problema de cara a la temporada que viene. Ya tenemos puntos insuficientes, mira, esta pieza, esta pieza es para hacerla, es aerodinámica, la pregunta es, ¿voy a tener que protegerla? Tenemos poquitos puntos, vamos a hacer una revisión, vamos a ir aquí a aerodinámica, tenemos todavía dos piezas aquí en la parte de resistencia, reducción de resistencia a proteger, aquí no tenemos nada evolucionado, sería parte de RS, que no sé si luego lo tenemos que poner, protegido toda la carga aerodinámica frontal, nos queda una protección de carga aerodinámica trasera, que lo podemos hacer, no por poco, por muy poquito, pero no podemos hacerlo. Ah, y todavía tenemos aquí lo que hemos dicho, ¿no?, y en la parte de chasis tenemos dos piezas aún por proteger, también por poquito, no podemos, yo creo que vamos a ahorrarnos las piezas aquí otras dos, y esto ya está protegido, y eso está en desarrollo. Claro, es que tenemos un tema en desarrollo, es que a mí lo que me da esta pieza, que va a estar realizada, ya la estaremos haciendo, entiendo, con las normativas nuevas. Y luego, bueno, pues del motor, esto lo tenemos completado, podremos hacer también esta pieza, los pistones, que esto ya es bastante caro, esto aquí nada, y en durabilidad para que las piezas ya son muy, muy costosas. Y prácticamente no tenemos más opciones, lo que hay es muy costoso, o el resto hay que hacerlo. Pues no sé si hacer esto, 78% de... Bueno, voy a hacerlo del motor, los pistones, antes de nada vamos a verlo, dentro de la potencia del motor, potencia del motor inferior, los pistones rechazan los rechazan la fricción del motor y permiten una composición más controlada, aumentando así la potencia. Nos da muy poquito. En motor, la verdad es que estamos muy, muy arriba. Detrás de Mercedes. Y aunque esto es bastante igualado, la verdad. Venga, vamos a hacerlo. Por lo tanto, tenemos esas dos mejoras, ya muy estancaditos por el tema de que hemos dicho, de que estamos, pues eso, mirando más a la temporada que viene. Y sí, tenemos una pieza que nos ha fallado, qué desgracia, que es esta de aquí. pues vamos a tener que volver a penalizar. La pieza está en 75, es la electrónica de control. Está, por lo que sea, falló. Y nos hemos quedado sin esa pieza. Pues malamente. Y no nos está dejando ahora mismo instalar otra. Bastante. Es decir, aquí tenemos la, esta, y claro, no podemos instalar ni la 1, que está en 92, ni esta, que está reventada. Pues aquí vamos a tener que penalizar. Tenemos una pieza en 75%. Es una auténtica desgracia. Bueno, vamos a, tenemos aquí dos piezas bastante, vamos a usar las más viejas, para los libres. La 2, aquí la 3, y aquí la que tenemos, pero, y no nos está dejando instalar otra. Y un poco extrañada, vamos a ver la caja de cambios, pues vamos a poner una nueva, porque se ha hecho las 6 carreras. Así que tendremos una nueva caja de cambios. Y ahora es que simplemente el 50% que se pone, y la de entrenamiento, que además no podemos usar las que queramos, pues tenemos esta, que también está bastante bien. bueno, vamos a ver, podemos dar un poquito de impulso a la, bueno, claro, es que, iba a decir, a la aeronía que da el chasis, pero tampoco, porque, es que la fabricación es tiempo. aparte que estos ya no tenemos fondos, no tenemos fondos, no tenemos fondos, no. Ya, con lo que cuestan las mejoras, no tenemos opción, si podríamos hacer el tema del segundo piloto, de lo que son los departamentos, no, porque, bueno, aquí podríamos ir, pero nos quedaremos pelados, el tema del control de calidad, de lo resto, como vemos, nada, esto, nada, nada, me sorprende, el tema del control de calidad, en los otros departamentos, bastante más, más caro, pues como mucho, haríamos esto, del ritmo del segundo piloto, o centro de fitness, la habilidad del volante, o, o la experiencia, la habilidad del volante, y la atención, experiencia, y ritmo, vamos a ver un poco, un poco invertir ahí, pero bueno, donde lo tenemos, la experiencia, es lo que necesitaría, la experiencia, tiene flojita, y también podemos invertir algo en nosotros, prestigio aumenta al 25%, desgaste de moto se reduce, desbloquear entrevistas, hay esas respuestas, a veces no podemos, ingreso de puntos de recurso, cierto que esto si nos da, nos está dando todas las carreras, esto, bueno, el desgaste de motor, podría ser importante, y prestigio también, bueno, damos puntos de recurso, no vamos a hacer esto, vamos a gastarnos bastante, basta, y hay experiencia del, del segundo piloto, bueno, pues invirtiendo, bueno, tampoco tenemos mucha pasta, por lo que se ve, y el tema es que vamos a tener que penalizar, y hay que ver, vale, las nuevas piezas ya están listas, las montaremos a tiempo, para el siguiente gran premio, cuando, cuando lo hacemos, vamos a ver qué piezas son, mejoras del suministrador, cuando tenemos esta aquí, pues si tenemos una nueva, una nueva pieza que ajusto ahí, pues si, habrá que ver un poco, cuando penalizamos, si lo hacemos ahora mismo, en este circuito, tenemos luego, Brasil, este circuito, yo creo que nos puede venir bien, pero claro, con esa pieza tan desgastada, a lo mejor sufrimos, porque eso nos va a afectar, yo creo que a la red, se puede ser, luego Brasil, Australia, a la red, y a los emiliatos árabes, que aquí ya va a estar muy tocada, pero bueno, vamos al gran premio, y vamos a, a ver cómo vamos en entreno, porque una pieza así, nos va a lastrar todo, todo el motor, ojito a la lluvia, en Quali, es un día habitual, que nos esté lloviendo en Quali, bueno, es un 12%, si al final de la Quali, es un 85%, ahí lloverá, puede ser la Q3, y bueno, esos 200 puntos, por ese patio mecánico, me prefería no tenerlo, y el duelo muy complicado, con Ocon, por el abandono, por lo que nos pasó en, en Singapur, y esta pieza, este eje de motor, porque aquí, no sé si hacerlo, penalizar, y que sea lo que os quiera, es un circuito que he preso, pero es que está en una pieza, que tenemos al 75%, podríamos hacer la carga rápido, son 10 puestos, pero es que era necesario, el problema es que, si me gustaría, o sea, hacer el primer entreno con esta, pero luego, así ya pongo entre la 2, para terminar de, quemarla un poco, pero bueno, es que es lo que, lo que hay que hacer, no queda otra, y otra carrera complicada, ya que como muchos saldremos, no sé, tal y tal, dependiendo un poco, como nos vaya, así que nada, vamos a ir al entreno, hacer los libres, ojo en el 3, que habrá agua, así que hay que intentar hacer los programas rapidito, estrategia de carrera, gestión de neumáticos, y no hay clasificación, no, volvemos al ritmo de clasificación, y tendremos gestión de neumáticos, así que vamos a, libres y a ver qué tal, bueno, libres 1, rojando con el primero, el alunso 3, tipo discreto, 1, son 5 puestos, por lo nuevo, 1, 21, 2, y bueno, hemos hecho dos programas de entrenamiento, nos han faltado impulsos, una pena, pero bueno, hemos hecho dos programas, ahí viene, me faltó una curva, en esa primera vuelta, y el de recor de carrera, y el de gestión de neumáticos, que hemos hecho en la vuelta, por eso no, son tiempos muy buenos, pero, lo importante era, hacerlos, hemos conseguido 400 puntos, qué buen día, quiero saber qué opinas, cómo crees que afectan al deporte, estas sanciones en parrilla, bueno, aquí ya estamos muy condicionados, porque no puedo responder a otras cosas, así que, debe de ser devastador, que las cosas salgan mal, por algo que queda totalmente fuera de tu control, no, cosas pasan, bueno, esto sería meter mucha presión, ahí, voy a ver si no, un resultado interesante el de hoy, dirías que estás satisfecho, qué crees que te ha dado ventaja, con respecto a tus rivales, bueno, vamos a ver qué decimos, departamento, le damos un poquito de moral, y acá el chasis, entiendo que esto, efectivamente al chasis le da a morar, efectivamente, bueno, vamos a volver a poner aquí, esta pieza, está en 90, quizá deberíamos usar ya esta en un entreno, y dejarla atrás acá arriba, vamos a hacer eso, y esta la tenemos aún 75, quizá podamos usar esta para entrenar también, y esta que acabamos de poner, vamos a quemar esta que está en 75 un poquito, para, para, bueno, no quemar la última ya, con la que penalizamos, vamos a hacer en teoría, cinco puestos, va a llover en libres tres, así que tenemos que hacer ahora lo que sea, en libres uno no ha sido seco totalmente, ha habido ahí, no es que hubiera agua, pero estaba en el tiempo un poco, todo lo que nos ha faltado, ir por la línea, gente trazada, cosas que todavía no, cosas que no hacemos muy allá, y luego bueno, hemos conseguido los 400 puntos, y esos cuatro impulsos, así que, ya mal, así que nada, vamos a los libres dos, bueno, mejor tiempo en libres dos, me sorprende bastante, hemos hecho el entrenamiento de ritmo de clave, me sorprende bastante, tengo sensación de ir también, sobre todo, y ahí en el último sector, nos hacemos bastante mal, de hecho nos ha impedido, conseguir todos los impulsos, en el, en el programa, en el entrenamiento, pero me sorprende bastante, relativamente fácil, hemos hecho ahí, ese mejor tiempo, bueno, veremos, sería, sería interesante, si realmente estamos en un ritmo así, para clasificar arriba, penalizar, pero, poder, poder salir delante aún así, bueno, tenemos, ahora agua, así que nada, el problema es que la clasificación es sin agua, bueno, al menos, yo creo que, tres, posiblemente, posiblemente, no sé exactamente los minutos, ahí, a ver si lo veo ahora, en el programa, a ver si vemos el detalle, a ver, ya vemos que nos hemos, nos ha quedado también un impulso, a ver el, el, el tiempo detallado, aquí vemos que nos ha quedado, un impulso del DRS, de mantenernos a un máximo dos metros de la trazada, lo que no lo hacemos bien, no vamos por el sitio, y aquí el tema del sistema de almacenamiento de energía, que es, consigue un tiempo óptimo en el tercer sector, de donde no, no lo hemos hecho bien, bueno, aquí, este va a ver el 87%, en quali, 12% en, q1, 12% q2, al final de la q2 ya un 16, y en q3, bueno, nos podemos librar, nos podemos librar, la carrera, no hay tampoco, un 10%, 12, no es que sea nulo, pero, pero nos podemos librar, así que nada, voy a hacer estos entrenos, haremos un par de vueltas en agua, a ver como, como vamos, pero bueno, no mucho más, para no, desgastar, el motor, y todo, esta es la pieza, así un poquito más, y luego ya cambiamos, cambiamos piezas, bueno, Libre Estrés, con su nueva, primero que nada, se ha hecho un seco, hemos hecho una vuelta en mojado, no muy buena, estamos haciendo una segunda, bastante mejor, pero bueno, no había nada, vamos a ver en otras boxes, primera un poco tentativa, y bueno, pues nada, no, no queríamos aquí arriesgar mucho, ni nada, y luego encima, se ha ido mejorando la pista, de hecho yo creo que la segunda vuelta, que está dando la pista, estaba ya bastante tiempo, que es la primera, que salimos de inicio rápido, así que, bueno, un poco correr, un poquito de fita, por si realmente, tenemos agua en la cual, y que esperemos que no, porque, podemos ir rápido, bueno, y tenemos los impulsos, puntos de recursos conseguidos, que nos van a venir muy bien, pero bueno, estos descuentos, no vamos a poderlos usar realmente, no sé si esto, o cómo irá el tema, de la siguiente temporada, entiendo que sí, lo que hemos protegido, lo tendremos, lo que hemos hecho, lo tendremos, no lo sé, no estoy muy seguro, de cómo, cómo es eso, bueno, pues ahora sí, nos preparamos para la quali, objetivo de antes, entrar en Q3, a ver si vamos mejorando, en el último sector, sobre todo, y alguna curva más, que no hacemos muy bien, y obviamente, hay que poner las piezas, que queremos, que estamos prácticamente involutas, creo que aquí tenemos, dos opciones, bueno, ponemos un motor, prácticamente nuevo, y esperemos no tener, problemas, como tuvimos en el, anterior Gran Premio, y también tendremos, baja de cambios, nueva en este Gran Premio, y esperemos que con esto, vamos a hacer, buena quali, ya que vamos a penalizar, pero, vamos a ir, la más adelante posible, así que vamos allá, bueno, Q1 sufriendo bastante, bastante, esto no es lo que, miran los entrenos libres, ha cambiado bastante, está un poquito, no en riesgo, pero bueno, sí, cerca de los puestos, al final, hemos hecho, dos dobles intentos, dos dobles intentos, dos neumáticos, encima al final, con, casi con agua, prácticamente, ese último intento, por tanto, dos neumáticos, consumidos, y no hemos hecho, una buena vuelta, ese es el problema, o sea, la vuelta mejor, no hemos hecho, ninguno de los tres sectores, bueno, pero así la más completa, todo eso, obviamente, todavía nos queda, quizá no hemos rodado, mucho en este, circuito, y que lo estamos pagando, pero bueno, vamos a ver si podemos entrar en tres, que va a ser bastante complicado, visto, lo visto, o con Euskart justo por delante de él, si fuera, con los Williams, los Haas, un Alfa Romeo, así que bueno, vamos, a Q2, no sé si habrá algo allá, porque, entonces, estaba el tema feo, sí, ya tenemos agua, e intermedia, habrá que usar, así que, empiezan los problemas, vamos a ver que tal sea, bueno, quedamos fuera, 1.32, lejos de ser, 99.5, de Anonso, o con encima queda por delante, en nuestra, y no ha podido ser, no ha podido ser, hemos hecho dos intentos, el segundo intento, ya llovía mucho, y, y tuvimos que abortar, tampoco me he vuelto a hacer una vuelta, perfecta, cual, es complicado, así, así que nada, con esto y la penalización, saldremos desde muy atrás, va a ser carrera complicada, porque nada más está, claro que no estamos yendo bien, nos vuelve a ganar, o con, que bueno, pues ya prácticamente, tiene el duelo, ganado seis de ventaja, y nos está quedando ya grande, este duelo, y ya nos cuesta ganar prestigio, no estamos consiguiendo ya, tan buenos resultados, está perdiendo prestigio, a ver la sensación, una pena, porque veníamos con bastante, por desgracia, hemos sufrido un par de penalizaciones de parrilla, y empezaremos más atrás de lo esperado, pero bueno, hay que ver si los otros pilotos se van de rositas, bueno, hay un par de penalizaciones, yo me entiendo que es solo una, pero bueno, bueno, el motor en muy buen estado, pero desgraciadamente, no le estamos sacando partida, vamos a ver si en la carrera podemos hacerlo, porque la verdad es que, ha sido, no ha sido buena esta clasificación, Es hora de comprobar, como quedaron nuestros pilotos, tras la emocionante clasificación de ayer, Fernando Alonso se coloca en la pole, y Valtteri Bottas completa la primera fila, y este es el resto de la parrilla, Norris, Hamilton, Daniel Ricciardo, y Pérez, Verstappen, Gasly, Sainz, y Charles Leclerc, Ocon, Vettel, Kimi Raikkonen, y Stroll, Russell, el novato, empezará más atrás, después de una penalización en la parrilla, Mick Schumacher, y Wanjutsou, Mazepin, Latifi, Tsunoda, recibe una sanción en la parrilla, y Antonio Giovinazzi, sale desde la cola de la parrilla, ya llega la hora de la carrera, vamos a fijarnos en la parrilla de salida, vale, nos ponen blando, medio y blando, que sí, lo que pasa es que vamos a sufrir en la salida, hay mucho, supongo, no sé cómo irá el resto, podríamos tocar esto y alargar el blando, yo creo, o sea, alargar el medio, que luego no hay vueltas con el, blando, teoría esta es la más rápida, ¿no? porque seguramente si tocamos esto, tiempo de más, más prácticamente el mismo, pero quizá podamos, a lo largo de la que es cierto que, yo creo que vamos a hacer esto, y que sea un poco lo que Dios quiera, yo creo que vamos a sufrir en el arranque, si el resto tiene blandos, pero a ver si se da bien, dentro de la clínica, ¡Gracias! 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 A partir de esta vuelta se permite el uso del BRS. Puedes activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. ¡Gracias! 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 A tu compañero de equipo le sacamos 2,9 segundos. ¡Gracias! 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 El coche que llevamos delante nos saca 3,5 segundos. ¡Gracias! 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 El coche de delante va a 3,1 segundos ¡Gracias! Nos acercamos a la ventana de parada en boxes ¡Vamos a ponerte blandos! El coche de detrás se está descolgando Cada vez hay más distancia entre vosotros ¡Gracias! 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 ¡Que no decaiga! ¡Que en esta vuelta paramos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuida las ruedas! ¡Tienen que aguantar hasta el final de la carrera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bandera verde! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Merecidísima victoria en México tras un increíble gran premio. En tu opinión, ¿qué es lo que les ha dado? Red Bull ha luchado sin descanso. Más puntos para Valtteri Bottas que aumenta aún más su ventaja en lo alto de la tabla. Hablemos del piloto del día. ¿Quién crees que podría llevarse ese honor? Le doy mi voto a Yuki Tsunoda. Vamos con la clasificación de constructores. Ha sido una carrera dura para los líderes del campeonato que pierden terreno en la cabeza de la clasificación. Mientras tanto, buen trabajo por parte de Aston Martin este fin de semana que ha logrado avanzar puestos. Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1. ¿Qué nos deparará el siguiente? Bueno, su moda, por el 21, acaba el 13º, si no podemos haber sido candidatos. Ya todo el día, 6 puestos desde la parrilla. Los mejores con esa estrategia inversa. Un duro por aquí. La Valtteri Bottas, que le doy bastante bien. Y bueno, yo creo que está muy bien. La clasificación, lo malo es que Alonso no recorta puntos, no en el piloto. Lo que nos preocupa es en constructores que nos saca ya el pin. A ver puntual, ponen a puntual más, saca dos puntitos en esa posible sexta plaza que podíamos intentar luchar. Muy buen trabajo el de hoy. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Cómo crees que afectan al deporte estas sanciones en parrilla? Bueno, esto es la primera pregunta. No podemos hacer esas otras contestaciones. Y bueno, vamos a ver a qué departamento le damos moral. Ya le dimos a motor, creo. O a chasis, no recuerdo. Una motor. Venga, la Rodríguez. Podríamos afirmar que estás superando todas las expectativas. O sea, deberían pedirme más. La fórmula vamos a hacer por aquí, porque vamos a hacer un reporte enorme. El nivel de la carrera de todos los pilotos ha sido alto. ¿Cómo crees que se sentirá esta escudería después de ver ese resultado? Creo que han trabajado muy duro para conseguirse. Bueno, le ganamos dos puntitos por posición final y por... No sé qué ha sido el otro, pero aún así queda solo una carrera restante y nos saca cuatro puntos. Complicado. Bueno, damos prestigio. Mira, el equipo casi en 14. En 15 tendríamos otro patrocinador. Por... No conseguimos... Eso sí. Vamos a conseguir el tema del patrocinador este. Más nos vale que... Caduque ya. ¿Ya ha habido daños? Bueno. Un poco... Un poco ha sido mucho, ¿no? Pero no llegamos a los 3 millones. Bueno. Habrá que controlar gasto. Ahora sí que no vamos a poder ir invirtiendo semana a semana. Así que... Yo creo que... Buenos días. Ya conocemos los ingresos de los patrocinadores de esta semana y sacamos un buen beneficio en relación a los costes de mantenimiento. Bueno, tenemos un evento de personal... El departamento de personal ha pedido tu opinión sobre este asunto. Tenemos algunos problemas de compatibilidad con nuestro software de simulación debido a una actualización del sistema operativo. El equipo de informática espera poder resolverlo. Está bien, va a estarme. Pero mientras tanto tú no puedes usar el simulador. ¿En qué quieres que trabaje? Gimnasio le da concentración. Y si no, reflejos. La verdad es que no lo sé. Reflejos yo creo que no está mal. El departamento me ha comentado que te están muy agradecidos. Reflejos 70. No sé si esa tensión no hay concentración. Que también está bastante alto. Pero bueno. Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí. Siguiente gran premio Brasil. Ya quedan solo cuatro grandes premios. Brasil, Australia, Arca Saudí y Emiratos Árabes. Así que a ver qué podemos hacer. Ya en piloto yo creo que este puesto es el que tendríamos que tener. No hay opciones de ir hacia adelante y no hay opciones de ir hacia adelante. No hay opciones de ir hacia adelante y no hay que por detrás de los ojo. No se supere. Y en constructores sí sería. Que no sé dónde está aquí. Interesante poder sumar algunos puntos más que el pin. Pero está complicado. Así que nada. Nos dejamos aquí. Me despido. Hasta luego.